¿Qué tal? Esto es Dog Comedy y en esta ocasión quiero reseñar el libro Ética para Amador de Fernando Sabater. Es un libro que sí hace una distinción entre lo que es la ética y la moral, pero lo hace desde una perspectiva casual, ya que el libro está dedicado al hijo del autor, le está platicando al hijo y va diciéndole al lector los conceptos más importantes. Para Sabater, la moral es el conjunto de comportamientos y normas que se aceptan como válidos, mientras que la ética es la reflexión sobre por qué esas normas se consideran válidas y la comparación con otras clases de moral. Dicho esto, queda establecer en nosotros los ámbitos en los que se ponen en práctica tales principios. Por ejemplo, en la vida pública, el principio moral debe ser garantido de cualquier ordenamiento externo, es decir, ese precepto cívico que las personas tienen desde su formación familiar y escolar les ayuda a conducirse correctamente y obedecer las normas y reglas de la sociedad. Hay que encontrar un equilibrio entre el orden moral y el jurídico para encontrar ese imperativo categórico por usar el término de Kant, que fundamentará el ejercicio de libertades básicas. También es importante aclarar que para Sabater, la moral es un acto mental que determina si una cierta conducta o situación es de índole ética o no. Se saca tal conclusión porque es importante partir del sentido que cada individuo tenga como moral, entendida esta como el conjunto de normas y reglas adquiridas a lo largo de la vida. También es importante considerar que la ética sirve para intentar mejorarse uno mismo, no para reprender elocuentemente al vecino. Quien desee llevar una buena vida de acuerdo con un proyecto ético, tiene también que desear que la comunidad pública de sus semejantes se base en la asistencia, la libertad y la justicia. Eso sí, para lograr este bienestar colectivo es necesario considerar la posición del otro. Por eso la existencia y aplicación de normas que en teoría nivelan e igualan a las personas en sus relaciones y en su andar cotidiano. Un libro muy ameno que requiere mucha interpretación, pero se facilita por el hecho de que está escrito en primera persona, Sabater hablándole a su hijo y explicándole todo paso a paso. Muy recomendable para quien se inicie en el conocimiento de estos temas. La ficha es Fernando Sabater, ética para Amador, publicado por Editorial Ariel en España en el año 1991. Muchas gracias y hasta pronto.